Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Aquí seguimos, mi gente. Vamos a preparar unos deliciosos rellenos de repollo. Aquí tenemos ya los repollo sancochado, les voy a enseñar. Miren, ya están las hojas de repollo acá. Hemos sacado siete, digamos, para siete rellenos. Hemos usado la mitad de un repollo, que no se va todo, ¿verdad? Este sobra siempre. Y vamos a usar una libra de carne molida, vamos a usar un whisky, la mitad de una zanahoria, chile y cebolla al gusto. Y para sazonar sería pimienta y sal. Y vamos a usar cuatro huevos para batir, para envolverlo. Así es. Vamos a usar para la salsita, miren, una salsa con hongos y un sazón de gollo. Esto vamos a estar usando. Pero si ustedes gustan, pueden hacer natural la salsa, ¿verdad? Como a ustedes les guste más, mi gente. Voy a acompañar con arroz, con ensalada. Para acompañar. Y mira, vamos a preparar el delicado de verdura, que va a llevar la carne, con el que vamos a rellenar las hojas de repollo. Así lo vamos a preparar. Hay quienes que lo preparan con arroz, la carne molida. Sí. O la verdura que más les guste. Nosotros acá le vamos a poner este huichillo y zanahoria. Le pueden poner solo papas a la carne. O solo huichillo o ejote. Pero todo bien finito, así lo vamos a preparar nosotras. Como a higas, como les guste más, como a su estilo, o la receta que ustedes conozcan. Así la pueden ir preparando. Así. Bueno. Ya están haciendo el picadito de verdura, miren. Vamos a poner un poquito de pimienta y una puñadita de sal. Una puñadita de sal. Esto queda riquísimo, mi gente. Los rellenos para los... Para los rellenos de repollo. Este es la... El picadito de verdura. Un picadillo de verdura para rellenar después las cojas de repollo. Veintimuena. Veintimuena. Que se cocine bien la carnita con la verdura para luego irlos enrollando en el repollo y ya les vamos a seguir mostrando cómo lo vamos a ir armando, mi gente. Así es, mi gente. Bueno, mi gente. Este picadito ya está. Va a ser el relleno para los rellenos de repollo, miren. Aquí está. Hay quienes les llaman niños envueltos. Nosotros decimos rellenos de repollo. Hay quienes dicen... No acuerdo cuál es el otro nombre que les dicen. Pero hay otro nombre que les dicen. ¿Qué les dicen? ¿Qué es? ¿Diferente país, pa? ¿Se llaman diferente? Diferente nombres. Enrollado. Enrollado de no sé qué. Le van cambiando los nombres. Vamos a comenzarlos a armar. Gente, ya les vamos a seguir mostrando. Se buscan las hojas más... Más anchas y más bonitas. Ajá. Para poderlos ir este... Envolviendo. Así de como un burrito. Se van envolviendo. Y como ya ahí se envuelven en el huevo. Y se le va quitando también los pedacitos de aquí que se quedan como duritos. Estos ven así. Porque estos a veces cuesta que ese uno los vaya girando para envolver. Este troncito le puede ayudar a romperlo. Ajá. Lo demás, vea. Si la hoja es más grande, más más grande va quedando o más gordos quedan de cal. Pero esta hoja... Hay unas que están grandes, otras que están... Y ahí con el huevo se terminan de sellar. Vamos a terminar de envolver este y lo vamos a seguir mostrando. Vale. Vaya, miren, cabal salieron 6.000. Este... A ver, como se van rompiendo las hojas, se van usando de las que uno tiene de más, ¿verdad? Sí. Para ahí los... Este, porque se rompe y todo. Pero miren... Ah, no, 7 salieron, 2, 4. Ya no podemos contar. Vaya, mi gente, miren, ya están batiendo el huevo. Ya vamos a comenzar a los envolver en el huevito. Y lo vamos a seguir mostrando. Vaya, miren, mi gente. Lo están engoliendo en huevito. Y ya voy a preparar la salsita para... Ya voy a dejar. Ajá. Y ya voy a preparar la salsita para... Y ya voy a preparar la salsita para... Eso es fácil, gente. Fácil, rápido y es riquísimo. Ya les vamos a seguir mostrando. Les agreguemos en la salsita. Voy a dejar hacer ya la salsita, miren. Vamos a preparar la salsita. Porque miren, qué bonita, miren. Ahí están, miren. Ya ven cómo se veían cuando el repollo queda así, se añide con otro pedacito. Y el huevo hace que se selle, miren. Bien bonito, miren. Queda bien bonito. Ya está sufriendo el chile, la cebolla y la salsita, miren. Una salsita con hongos vamos a ir acá. Vamos a poner un salsón de boya. Que le dé más sabor y color. Vamos a ponerle un poquito de sal. Y que hierva un poquito la salsita para agregar los rellenos de repollo. Ya les vamos a seguir mostrando. Vaya, lo vamos a poner bien en la salsita. Si usted quiere lo puede dejar así. Y cuando lo sirva le pone la salsita encima. Como a ustedes les guste más, ¿verdad? Lo pueden hacer. Ya sí, miren, ya se agarran bien galán. Ya no hay miedo de que se le vaya a deshacer a uno. Le voy a romper el repollo. Vaya, lo vamos a dejar aquí si quiera por lo menos unos 3-4 minutos. Y ya les vamos a mostrar. Vaya, mi gente, esto ya está. Miren. Se ven deliciosos. Con un arroz y una ensalada. Así es que esperamos les guste el video. Nos sigan apoyando. Y nos veremos en el próximo video.